¡Aquí están las cartas de los diputados del PRE y de los diputados del MPD pidiendo todos partidas presupuestarias al Gobierno Nacional! 22 de junio, Oscar Seller y Sedeño pide 800 millones de sucres. Aquí está. Pide el diputado Ricardo Banegas 500 millones de sucres. Vamos ahora al MPD. Y aquí tengo una denuncia concreta. Igualmente, el MPD aquí está, por ejemplo, el diputado Pedro Lino Sánchez. Entonces, mayo 25, mientras se denuncia la corrupción en el país, aquí los pedidos no quiero ni sumar, no me alcanza la calculadora. Y el MPD, por ejemplo, negoció esas partidas para no votar en contra del ex canciller Diego Paredes. ¿Cuánto se lo entregó? No, la cifra no la tengo. Tomemos esta joya. El diputado Villaquirán consiguió para la construcción de aulas escolares 14 mil y más millones de sucres, no me acuerdo exactamente la cifra. ¿Quiénes son los contratistas del Consejo Provincial de Manaví? Hoy, donde el señor diputado Simón Bustamante ha hecho y deshecho con partidas presupuestarias. Fui informado por el diputado Freddy Bravo que él había rechazado, por lo cual lo felicité. El comentario que le había hecho el diputado Rafael Cuesta. ¿Quién le dijo, según lo que me expresó el diputado Bravo, que en vez de dar estas multimillonarias partidas para aprobar la ley de Metel, era mucho más conveniente negociar directamente, entienda usted el significado de la palabra directamente, con 16 legisladores del plenario. ¿Quién le dijo, según lo que me expresó la ley de Metel,